Bueno, lo que se pide es la situación de equilibrio, como vemos aquí, cuando tenemos esta curva de demanda y de oferta. Acordaros que siempre la pendiente de la curva de demanda va a ser negativa, los TKL que son los costes va a ser negativo en la curva de oferta, la pendiente de la curva de oferta va a ser positiva, los gustos tienen una valoración positiva porque a más gustos, más se demanda, la tecnología es positiva porque mejora la producción y las expectativas es positiva porque incentiva a que el fabricante produzca más. Entonces, la situación de equilibrio en este punto A, acordaros que decíamos que la curva de oferta y la de demanda son iguales, entonces siempre solucionamos por el método de igualación. Entonces, si N1DX es igual a SDX, lo que tengo ahí es sustituir la renta, los precios, los gustos, etcétera, pues igual, ¿no? Entonces tendría 1000 menos 2PX más 2 por 50 más 100 igual a menos 500 más 2PX más 300 y más 200. Bueno, ya directamente podemos ir operando, este y este y este se nos va, y tendríamos que 1200 sea igual a 4PX, por lo que PX sería igual a 300 euros. ¿Vale, no? ¿Estamos mudos de acuerdo? Entonces tengo que PX serían 300 euros. La cantidad, esta de aquí, como la curva de oferta y la demanda son iguales, pues yo en XA puedo sacar por la parte de la demanda o por la parte de la oferta cuando el precio son de 300 euros. Cuando el precio son 300 euros. ¿Vale? Entonces digo, por la de abajo, porque hay menos copiedad, sería menos 500 más 2 por 300 más 300 y más 200. Con lo que me quedaría que la cantidad son 600 unidades. ¿Se lo haría bien? Y si lo hiciese por la curva de demanda, sería 1000 menos 2 por 300 más 2 por 50 y más 100, que también tendría que salir 600. ¿Vale? Serían 2 por 3, 600. 1000 menos 600 serían 400 más 200 serían 600 unidades. Luego tenemos que en XA son 600 unidades. Relojes, camisetas, móviles, gorros, lo que sea. ¿Vale? A 300 euros yo vendo 600 unidades. Este sería el apartado A. Entonces ahora empezamos con el segundo apartado y me dice, ¿qué ocurriría, qué pasa si la renta aumenta en 500? Bueno, yo todo plantearé qué función es la que se desplaza inicialmente cuando la renta aumenta. ¿Dónde hay una renta? Pues la renta no está en la oferta y sí en la deuda. Entonces, recordad que en esta situación, yo lo que se mantiene constante son los precios y si la demanda aumenta, ¿hacia dónde se desplaza? Si la renta aumenta, ¿hacia dónde se desplaza la curva de demanda? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha, muy bien. Entonces, yo definitivamente tengo que la nueva curva de demanda vendría aquí. Y al precio, que no varía, yo tendría otra cantidad B, XB, que a ver cuánto me sale. Que intuitivamente tiene que ser mayor que la XA. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo en la de X el valor nuevo de la renta. ¿Cuánto se desplaza? Menos 2 por, el precio lo varía, 300, más 2 por 50 y más 100 que era, pues sería, 1.500 menos 600 sería 900, más 100.000, más 100, 1.100 unidades. O sea, que ahora XB serían 1.100 unidades. ¿Vale? Solo os voy a pedir lo que ocurriría. ¿Vale? En lo que se llama el equilibrio dinámico con el tiempo, esto cuando vayáis a la universidad, los que hagáis alguna carrera relacionada con la economía, vais a tener que actuar un nuevo equilibrio, el nuevo equilibrio, acordaros, en el bolígrafo azul, que decíamos que como aquí lo que se produce es un qué, un exceso de demanda, pues los precios tendrían a subir, perdón, hasta un punto C, que daríamos una nueva situación de equilibrio entre la nueva curva de demanda y la antigua de oferta, ¿vale? Intuitivamente, ¿no? Y el nuevo punto de equilibrio C estaría en una situación en la que yo tengo la antigua curva de oferta, ese de X, igual a la nueva curva de demanda de X, perdón, de X, ¿vale? Que no lo vamos a desarrollar, pero sería lo que se llama equilibrio dinámico para cuando estamos en estudios ya más avanzados, ¿no? Si es un más avanzado, hacemos un ejercicio en el que se calcule también el equilibrio de los excesos, ¿vale? Y la tercera pregunta, lo que me dice es que en esta situación en la que estábamos, en la A, ¿qué ocurriría si, voy a hacer la razón, lo que varía son los costes laborales? ¿Veis? Que los costes bajan 200 euros, luego los nuevos costes, que caen encima, tienen 500, menos 200, 100, 300, ¿cuál se me desplaza en este caso? ¿La curva de oferta o la de demanda? La de demanda no, ¿por qué? Porque no tiene costes, luego la que se desplazaría sería la curva de oferta, ¿se reducirían los costes? Intuitivamente, si se reducen los costes, ¿hacia dónde va la curva de oferta? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, muy bien, ¿por qué? Porque, sé que se desplaza hacia aquí, no lo voy a desplazar, porque a lo mejor va a dar una cantidad mayor o menor de los 600 unidades, entonces, para no lanzar aquí, que a lo mejor no salga 1200 y haber movido demasiado y en 1200 me ha parecido mayor de los 600, entonces vamos a ver a esperar lo que sale y la pongo donde corresponde, ¿no? Entonces, yo tengo que tener una nueva S de X' que se desplaza, ¿y cuál sería? Pues serían los nuevos costes, son 500 menos 200, serían 300, más 2 por, el precio sigue siendo el mismo, 300, y más la tecnología que eran 300, y más las expectativas que eran aquí y en menos, que me están dejando que me quise la pata, ¿eh? Entonces, ¿qué tengo? Este 300 y este se me va, 2 por 3, 6, más 2, 800 unidades. Entonces, se desplazaría, por ejemplo, hasta S de X' que a este nivel de precios que aparece aquí, pues serían 600 unidades, ¿vale? ¿Dudas? Siempre la línea de oferta cuando bajen... Los costes. Sí, para la derecha, sí, para la derecha, sí, claro. Pero siempre va a coincidir el nuevo punto, el frente, tío, cuando... Bueno, es cuando para la derecha. Ese punto con el de arriba, como el del precio, sí. Ah, no, esto no, esto no, esto no, esto no, no tiene que ver, no, no, esto coincide gráficamente, tampoco coincide, ¿eh? Vale, vale, vale. En esta situación, daos cuenta, desplazarse aquí porque yo tengo que ver hasta dónde coincide la curva de oferta con la antigua curva de precios, ¿vale? Vale. Entonces, ¿aquí cabría esta situación? Un exceso de oferta, en este caso. De oferta, muy bien, aquí, esto que está aquí en azul, marcado aquí, esto sería un exceso de oferta, ya sabemos que es un exceso de oferta, ¿a qué creería? A que los precios bajasen hasta D, hasta D, ¿vale? Que sería una situación de equilibrio nueva como la que hicimos antes. Vale, dudas, venga, preguntar. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta es las variables o de qué depende tanto la función de demanda como la de oferta. Yo sé que me depende de la renta, que me depende de los precios de los productos y que me depende de los gustos, ¿vale? Y la curva de oferta me depende de los costos laborales, de la tecnología y las expectativas. Los costos laborales y la tecnología expectativa tienen distinta implicación o distinta repercusión sobre la función de oferta, ¿vale? Los costos siempre tienen que ir con un signo menos delante porque los costos encarecen la producción y eso desincentiva a que la empresa produzca ese producto, a la redundancia, y la tecnología expectativa es el contrario. Las tecnologías expectativas funcionan exactamente igual que los gustos en la curva de demanda o en la red. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Como una? Pues este sería un ejemplo de un ejercicio, no es una parte de equilibrio digamos, ¿no? Ya os decía que luego con el tiempo aboldas a la situación C o D y lo ideal sería que la curva de oferta respondiese ante variaciones de la demanda, como en el primer caso y se puede desplazar para que la economía quise. Bueno.